¡Qué gusto que continúen con nosotros a través de la señal de MBM Televisión en este recorrido donde estamos conociendo Tlacolula de Matamoros! Yo soy José Luis Pérez Cruz y hoy me encuentro muy bien acompañado de Evelyn Acosta, con quien junto con ustedes vamos a recorrer este hermoso valle de Tlacolula, Evelyn. Pues ya lo hemos estado recorriendo, ya hemos visto bastante de este municipio de Tlacolula de Matamoros y pues bueno, entre las múltiples festividades que se desarrollan durante el año en el estado de Oaxaca, hay una muy importante también, que es el Día de Muertos, donde la gente acude a visitar y a conocer los panteones de los diferentes municipios que integran el estado de Oaxaca. Así es y vamos a recorrer el panteón de Tlacolula de Matamoros, uno de los panteones más antiguos del estado de Oaxaca y donde habitan cinco aguehuetes que nos cuentan una historia milenaria, pero también encontramos una construcción hermosa dedicada a la Virgen del Rosario que se celebra durante el mes de octubre, pero cada primero de mes los pobladores de Tlacolula de Matamoros van y ofrendan sus veladoras y sus flores a esta imagen religiosa que tiene fama de ser muy, muy milagrosa. Oye, José Luis, pero antes de irnos a conocer el panteón de Tlacolula, yo quiero presumirle a toda la gente que está siguiendo esta transmisión a través de MBM Televisión, la indumentaria que traemos el día de hoy, esta bellísima blusa y tu guayabera que también está preciosa, pertenece a Textiles Santo Domingo. Una de sus sucursales está ubicada justo frente al templo de Santo Domingo en la calle Macedonio Alcalá, número 503, pero también tienen una segunda sucursal que está ubicada en la calle 5 de Mayo, número 402, así que bueno, ahí tienen los diseños que sí son diseños contemporáneos, pero que van muy en armonía también con el diseño artesanal característico de los pueblos de Oaxaca. No olviden seguirlos en sus redes sociales como Santo Domingo Textiles y ahí podrán encontrar esta variedad de productos que nos ofrece Santo Domingo Textiles. ¿Y qué te parece, Evelyn, si nos vamos todos juntos a conocer este camposanto de Tlacolula de Matamoros, conocer estos árboles milenarios y sobre todo también conocer cómo todos los días llega la gente a recordar a sus difuntos con veladoras y flores en este espacio que nos habla también de la historia del Valle de Tlacolula. Hay caminos que nos conducen a lugares maravillosos como es Tlacolula de Matamoros, pero también hay senderos que son inevitables en la vida de cualquier ser humano como es el Campo Santo. Y justo hoy vamos a conocer el panteo municipal de Tlacolula de Matamoros, donde hay grandes tesoros que descubrir, como los cinco ahuehuetes que nos cuentan la historia, la grandeza y la identidad del pueblo de Tlacolula. Pero también vamos a conocer una capilla dedicada a la Virgen del Rosario, la cual se celebra cada día primero de cada mes. También aquí encontramos la tumba del gran compositor nacido en Tlacolula de Matamoros, que esta tarde pues vamos a seguir recorriendo esta población de los valles centrales de Oaxaca. Así que los invito a que vayan conmigo a conocerlo. En todo lugar hay un sitio que entre nombres y fechas de antiguos habitantes, nos da razón de la historia de una comunidad. Este lugar es el Campo Santo. Y en el caso de Tlacolula de Matamoros, caminando por sus calles, llegamos al panteo municipal, un lugar insospechado, donde destaca la presencia de legendarios gigantes que refrescan a vivos y a difuntos. Y es que aquí se cuenta que anteriormente, donde hoy se ubica el Panteón de Tlacolula, era un terreno muy soleado, árido y sin mucha vegetación. Fue así que los antiguos consideraron que era necesario traer especies de árboles que mostraran la grandeza de su reino, pero también la inmortalidad de su raza. Estos seis árboles históricos cuentan con más de 500 años de edad. Algunos de ellos están registrados ante el Instituto de Ecología con la denominación de Árboles Notables. Y después de caminar entre antiguas tumbas y saludar a personas que con flores aún recuerdan a sus difuntos, las ramas de los legendarios sabinos apenas si nos dejan ver al fondo del panteón una joya escondida. Hablamos de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, que con la intensidad del tono rosa mexicano ilumina sus paredes exteriores y también atrae como un imán que nos seduce para internarnos en el fondo del panteón. Es increíble todo lo que tiene Oaxaca y sin duda algo fascinante es este panteón municipal de Tlacolula de Matamoros donde podemos encontrar estos cinco sabinos en este recorrido, los cuales han sido ya catalogados como árboles notables de aquí de Tlacolula de Matamoros y ellos nos cuentan pues toda esta grandeza que tiene el pueblo zapoteca y los invito a que vengan aquí a Tlacolula de Matamoros a conocerlos y a disfrutar de esta paz que nos otorgan estas especies justo en un lugar de descanso y como dice pues la frase de Don Macedonio Alcalá, aquí en Oaxaca Dios nunca muere. Impresionante lo que acabamos de ver de Tlacolula de Matamoros, acabamos de conocer su panteón y estos impresionantes árboles José Luis que tienen una altura y un diámetro increíbles que son comparables también con el árbol del tule, ¿no es así? Es sin duda una fascinación saber que después de la muerte podemos descansar en este panteón de Tlacolula de Matamoros acompañado de estos aguehuetes impresionantes cuyos pobladores antiguos fueron hasta Sola de Vega a traer estos monumentales árboles siendo muy pequeños, con el paso de los años han ido repusteciéndose pero es impresionante conocer cómo la fe, la tradición y la veneración a los muertos no solamente sucede durante el mes de noviembre sino también todos los días podemos ver cómo llegan los habitantes de Tlacolula de Belín con sus flores y veladoras a venerar a quienes ya partieron de este mundo. Bellísimos estos paisajes que estamos conociendo de este municipio de Tlacolula de Matamoros y vamos a conocer más a detalle de su historia, también de sus personajes ilustres. Así es, en este panteón encontramos mucha gente importante y también en Tlacolula de Matamoros ha sido cuna de personajes muy importantes en la historia de México como el mismísimo compositor Tata Nacho conoció por sus canciones durante la primera mitad del siglo pasado así que vamos a conocerlos a través de esta cápsula. Y rumbo a la Guelaguexa 2018 en esta tarde vamos a platicar con el médico Carlos Sánchez Concha él nos viene a hablar acerca de toda la historia que envuelve un lugar tan especial en la historia de Oaxaca como lo es Tlacolula de Matamoros Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, ¿a qué estamos para lo que me pida? Pues es un gusto platicar con usted y sobre todo porque todos los que nos están viendo a través de MVM Televisión van a tener la oportunidad de tener una visión muy diferente de lo que ya se conoce y es ampliamente conocido Tlacolula de Matamoros como es su templo, como es su día de plaza los domingos pero hay mucho más historia de la cual usted nos puede platicar un poquito más para que se enteren todos allá en casa. Sí, lo importante de Tlacolula de Matamoros es de que lo defino con la línea del tiempo, le puedo dar la línea del tiempo, pues podemos decir que la falla geológica de Caballito Blanco donde se encuentran las ruinas de las cuevas de Yagul más o menos es de oligoceno, del mioceno con 40 a 50 millones de antigüedad ahí el hombre llega hace 11 mil años a ese paraje, a ese espacio de las cuevas de Caballito Blanco ahí llega como cazador y recolector y después a la domesticación del maíz y del frijol y también de la calabaza y después de eso pues ya tenemos la presencia de la otra civilización de los zapotecas en los vestigios que quedan todavía de las ruinas de Yagul, Ambitieco, Dainzú hasta que llegan aquí, se funda Tlacolula, en estos lugares se fundó el primer Tlacolula en Gishbak, se fundó y de ahí ya comienza la historia de Tlacolula pero lo importante de esto es que llegan los españoles en 1560 la ruta de los dominicos hasta llegar acá en 1560 y aquí donde estamos es la, digamos, aquí estuvo la corona española, lo real y ya lo que viene es la preparación ya para la mayordomía en 1860 y luego algo importante, fíjense que tenemos a Tlacolula el que escribió la primera que la getza de Oaxaca la describe Rogelio Barriga una novela, nos habla de una novela y bueno también antes de que nos relate todo esto estamos en un lugar muy especial que es la antigua Hacienda de Alférez un lugar que se hizo famosísimo a nivel internacional porque aquí se sembraba y se producía pues un ingrediente muy particular que nutre a la cocina si nos quiere hablar de este cultivo también, ¿de qué se trata? Fíjense, lo importante de esto es que cuando llegan los españoles tenían el control, Tlacolula no fue sometido sino lo importante es que los ciudadanos campesinos de Tlacolula llegaron a un acuerdo con los españoles para sembrar todas esas tierras que eran ya se apoderaron los españoles y las daban a medias, eran medieros pues ellos sembraban y mitad para los españoles y mitad para los de Tlacolula, es lo importante Una gran historia la que se desemboca a través de toda la línea del tiempo que tiene Tlacolula de Matamoros creo que la importancia que tiene este asentamiento no se ha tomado en cuenta, ¿verdad? no se le ha dado esa relevancia ni nosotros como oaxaqueños ni las autoridades ni los historiadores creo que no ha tenido justicia todavía el gran lugar que es Tlacolula me gustaría que vieran la ruta de los cazadores y recolectores que está ahí en Caballito Blanco cómo cazaban, están las trampas está donde cocían la carne donde vivían y también donde esparcían el tiempo ahí está todavía esos vestigios es interesante Tlacolula, ¿no? sí, donde se domesticó el maíz ¿verdad? es una gran, gran, gran un gran lugar para visitar un gran lugar para conocer pero sobre todo para investigar y conocer más a fondo el lugar donde estamos parados hoy en día agradecemos médico que nos haya acompañado en esta tarde aquí para MBM Televisión y sobre todo en estos programas rumbo a la Guelaguexa 2018 Carlos Sánchez muchas gracias por haber estado con nosotros pues muchas gracias gracias Evelyn, es un gusto platicar con gente que sabe tanto de la historia del lugar donde nació como es el caso del señor Carlos Sánchez Concha con quien platicamos y nos dijo pues de personajes como Rogelio Barriga quien fue un escritor prolífero de esta tierra de Tlacolula de Matamoros cuyos libros, cuyos libros sirvieron para el argumento de varias películas mexicanas tal es el caso de Ani Mastrujano que se basó en su libro La Mayordomía y donde podemos conocer pues todas las costumbres de Tlacolula que guardaba hace 70 años cuando se grabó esta película en esta tierra maravillosa Evelyn valiosísima la información que nos acaban de transmitir acerca de Tlacolula de Matamoros y de todos estos personajes que enriquecen también la cultura y el arte de este municipio vamos a continuar con más pero antes nos vamos a ir a una breve pausa quédense con nosotros que vamos a seguir conociendo el municipio de Tlacolula de Matamoros en esta transmisión especial rumbo a la Guelaguetza 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!